Hola amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo soy Irma Rodríguez y soy vendedora a medio tiempo en eBay, Poshmark y Mercari. Y como ya se dieron cuenta, hoy estoy muy emocionada porque estoy haciendo una colaboración con esta hermosa pareja muy emprendedora, sobre todo muy entusiastas y muy colaboradores ya que siempre están dando buenos tips y ya saben quiénes son, ellos son Ana y Milko y estoy muy feliz de estar haciendo esta colaboración con ellos. Hola familia, ¿qué tal? Por aquí les saluda Ana y Milko. Somos del canal Ana y Milko, que también se trata de ventas online. Y quisimos hacer esta colaboración con Irmita, que también está en lo mismo de las ventas online. Entonces, le vamos a decir 5 marcas de pantalones más vendidos en nuestro clóset. Pero para ello, les invitamos a que vayan a nuestro canal Ana y Milko, para que vean las 5 marcas de pantalones que más vendimos en Poshmark en este caso. Así que les esperamos y Irmita, gracias por hacer esta cooperación con nosotros. Y bueno, éxito familia para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Igualmente. Así es amigos, ellos son una bonita pareja, muy colaboradora y muy emprendedora. Recuerdo que cuando yo hice mi primera campaña en Poshmark, la hice en Instagram y cometí un error y la que me ayudó fue Anita. Así que ellos son muy colaboradores, siempre están dispuestos a ayudar y sobre todo también porque tienen mucha experiencia, ya que ellos también venden en diferentes plataformas. Les voy a dejar el link de su canal en las descripciones para que vayan después de ver este video a su canal. Y si no se han suscrito, les invito a que se suscriban. Y ahora sí, les voy a hablar de 5 marcas de pantalones que yo he vendido en mi clóset y de las marcas también que más vendo. Y estas son 5 marcas que a continuación yo le voy a decir. Y voy a comenzar con esta marca que es, no sé si lo voy a poder pronunciar bien, pero es Medwell o Madewell. Así es como se escribe. Y se los voy a dejar aquí en la descripción también. Lamentablemente solo he encontrado dos pantalones de estos y se vendieron muy rápido y a muy buenos precios. Más si son de cintura alta y estos pantalones se revenden muy bien. Y la segunda marca que yo siempre vendo en mi clóset en Poshmark y siempre los compro cada vez que los encuentro a muy buenos precios es la marca Lucky Brand y el estilo es el estilo bota y también el color azul oscuro. Estos pantalones los he vendido muy bien. Se revenden a buenos precios también. Así que cada vez que yo los encuentro los compro. Y la tercera marca que les voy a hablar también me gusta comprarla porque también las revendo muy bien. Y esta marca es American Eagle, los Skinny Jeans y también los que son estilo bota. Así que cada vez que yo veo esta marca a muy buenos precios y en buenas condiciones yo siempre los compro porque se revenden muy bien. Y la cuarta marca que les voy a mencionar es la marca Love. Esta marca se me vende muy bien también y me encanta esta marca porque quedan muy muy bonitos los pantalones. Así que cada vez que también veo esta marca de pantalones me gusta comprarlas ya sea en Skinny Jeans y también que sean de cintura alta. Me gustan porque se venden muy bien y también los que son de estilo bota. Y la última marca que a mí me gusta comprar y es en el estilo Skinny Jeans es la marca Torrid. Estos pantalones se revenden muy rápido y muy bien también. Por eso es que cada vez que yo los veo los compro. Y estas son las cinco marcas que yo más he vendido y que se venden muy rápido. Y les voy a repetir que son Madwell, Lucky Brand, American Eagle, Love y Torrid. Así que si tienen la oportunidad de encontrar un día estas marcas pueden intentarlo. Tal vez les puede funcionar como a mí me ha funcionado. También me gustaría que me comentaran cuáles son las marcas de pantalones que ustedes más revenden. Y ha sido todo por hoy amigos y amigas. Gracias por acompañarme el día de hoy. Les recuerdo que pasen por el canal de esta hermosa pareja Ana y Milko y de suscribirse y darle like a este video si les gustó. Nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga. Adiós.